Bueno, la consulta recién ya ha llegado la primera factura con el convenio, con el subsidio. ¿Qué impacto ha tenido en el sector? Un impacto positivo porque realmente hemos hablado con el gobernador de la provincia y nos prometió ver cómo podía solucionar y realmente una buena solución, un descuento del 45% y pagar con cheques diferidos porque nuestro sector vende todo con cheques diferidos. O sea que realmente el sector recibió como en el plácita la noticia. Ante una coyuntura que muestra... Sí, muy dura porque como venía estaba durísima y la energía realmente es muy importante para los observaderos y la remanufactura. Para la forestoindustria a los valores que estaban era una incidencia importante y nos sacaba competitividad.